Barcos respaldó a Zapag tras su regreso previo a las finales, de los errores de Aprende. El pirata señaló que el jeque ya está mentalizado con miras al tricampeonato y que su compromiso es total con Alianza. Además, hicieron pedido especial a la Riera. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Alianza Lima ganó en Cusco ante Deportivo Garcilaso por la fecha final del clausura y llegarán motivados a las finales de la Liga 1 contra Universitario de Deportes. Sin embargo, no es el único motivo que los tiene expectantes a los íntimos, pues a ellos se suma el retorno de Pablo Zapag que empieza a sumar minutos y espera ser clave en la definición. La vuelta del jeque Zapag causa emoción en Alianza Lima pues muchos recuerdan la técnica y buen fútbol que mostró al inicio de temporada. Este retorno del futbolista colombiano fue respaldado por Hernán Barcos que habló para Liga 1 Max, Pablito viene trabajando para estar en campo, muchas veces trató de apresurarse por la ansiedad, por el compromiso que tiene con el club y no le salió bien, se volvió a lesionar, pero hoy hablamos de eso. Además, el Pirata, una voz autorizada en Alianza Lima, declaró que de los errores se aprende y hoy está al 100% para ayudar al equipo a buscar el tricampeonato y como dice, ojalá podamos jugar juntos. Recordemos que Zapag ha estado lesionado por varios meses y hoy empezó a tener minutos de fútbol. Zapag realiza pedido exclusivo a la arriera. En tanto, Pablo Zapag agradeció las palabras de Hernán Barcos, yo le he dicho siempre que es para mí un aprendizaje constante. Juegue lo juegue yo, siempre lo miro, recuerdo un partido antes de Paranaense que él jugó contra cienciano, esa fue una clase para mí, se lo dije, yo veía como chocaba antes de recibir la pelota. Esas cositas me quedan, siempre estoy dispuesto a que él me enseñe, me corrija, tiene una carrera extraordinaria y parecerme a lo que ha hecho él. A su vez, el colombiano hizo un pedido a la arriera a lo cual secundó el argentino, mi hermano, un referente para mí, siempre escuchándolo, aprendiendo. Ojalá nos toque jugar juntos pronto. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Seremos campeones sí o no? ¿Crees que Hernán Barcos es una pieza fundamental? Deja tu opinión ya que es muy importante y no olvides suscribirte al canal ya que tendremos vídeos todos los días.